¿Cómo generar una cultura sensible a la sostenibilidad? ¿Cómo las organizaciones deben comenzar a tratar este tema cada vez más importante para el mundo? Olga Bocanegra, directora de Asuntos Corporativos de Natura, nos lo cuenta a propósito de Ciclo 7. Las pequeñas acciones pueden generar grandes cambios, y así lo demuestra Ciclo 7, Semana por la Sostenibilidad Iberoamérica, asumiendo el reto de generar conciencia a través de diferentes iniciativas, como es el caso de Expo Sostenibilidad, evento académico para las organizaciones que en su sexta edición estuvo dedicado a exponer casos de empresas que han logrado implementar una cultura organizacional sensible a la sostenibilidad. Hablamos con Olga Bocanegra, directora de Asuntos Corporativos de Natura, sobre la importancia de hacer parte de esta estrategia y las oportunidades que le genera a la compañía. Estos espacios como Expo Sostenibilidad son muy importantes para nosotros como empresa, para poder compartir y conocer buenas prácticas que nos lleven a implementar una cultura de la sustentabilidad. En espacios como estos podemos contar qué estamos haciendo bien y podemos ver cómo podemos trabajar en las oportunidades que tenemos como compañía. Y en esos espacios buscamos compartir prácticas que vayan más allá de las compañías, de las empresas, porque la responsabilidad no es solamente de las empresas, sino de todos nosotros individuos que hacemos parte de una sociedad. Por medio de las empresas podemos promover valores y comportamientos que esto, llevado a la práctica e interiorizado por cada uno de nosotros como colaboradores, podemos convertirnos en agentes de cambio y de transformación para una cultura sostenible. Alejandro Zapata Arango, director ejecutivo de Portafolio Verde, resumió la jornada de Expo Sostenibilidad como un día muy exitoso e inspirador, donde conocimos ejemplos de cómo podemos continuar fortaleciendo la cultura organizacional, en este caso desde la sostenibilidad, con el firme propósito de inspirar a más organizaciones para que repliquen este tipo de iniciativas. ¡Gracias!